Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, como podéis estar viendo, esto que estoy haciendo es la primera vez que lo hago, yo creo, en el canal, en cualquiera de los dos canales. Esto viene por petición que me hicisteis en el canal principal cuando enseñaba el contorno de ojos de hierba mate de la marca. Estuvisteis viendo, porque lo sé, porque me lo comentasteis, que los gastos de envío, o sea, es un contorno de ojos que es muy bueno, ¿vale? Lo recomiendo un montón. Estaría dentro de mis favoritos. Cuesta 6 dólares, al cambio de manera son unos 5 euros, pero los gastos de envío, me estuvisteis comentando que son 10 euros. Yo los productos de Good Molecules los tengo porque me los envía de vez en cuando la marca. Claro, a ver, 16 euros, o mejor dicho, perdón, 15 euros, un contorno de ojos, bueno, yo sí me los gastaría, una vez que lo he probado, la verdad es que sí que lo gastaría. Disteis cuenta que a partir de los 35 dólares los gastos de envío son gratis, que al cambio de moneda son unos 30, alrededor de los 30 euros, no sé, o a lo mejor son 20 y tantos euros. Aproximadamente el dólar, no sé si está a 0,82 o 0,83 y me estuvisteis diciendo que ya que en la página web hay productos muy interesantes y que son económicos, si yo podía hacer como una especie de remix de aquellos productos que realmente merecen la pena. Dentro de la web yo reconozco que hay productos que jamás haría por comprar, o bien porque los tenemos aquí en España, o porque no es un formato de cosmético que a mí me vaya. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues enseñaros los productos que merecen la pena por si alguien está interesado en hacer una compra un poco más grande. Si vosotros buscáis, veis el link aquí arriba, intentaré mover ratón para que lo podáis ver. Si buscáis Good Molecules en Google directamente, directamente, directamente os aparecerá el link de la página y esta es la página principal. Aquí pues no tiene muchos productos, ya lo he visto, tiene unos 27 productos y algunos de ellos van como en dos formatos, ¿no? Si quieres probarlo, un formato más pequeño o más grande. En el lado derecho de la página veréis que pone Home y que pone Shop. Os vais a Shop, os vais a los productos y aquí tenéis dos formas de ordenar los productos, o bien por precio o bien por orden alfabético, como son 27 productos, no merece la pena. Bien, vamos a ir uno por uno y os voy a ir comentando. De todos los productos, y teniendo en cuenta que yo tengo problemas de pigmentación, el que más me llama la atención es este serum que tiene ácido tranesámico y tiene niacinamida, 30 mililitros. Si tienes problemas de pigmentación, este serum me parece muy interesante. 12 dólares al cambio de moneda, no sé cuánto será, no sé, 8 o 9 euros, es económico. Por lo general suelen ser efectivos los productos de esta empresa. El tónico de niacinamida lo he probado y también lo recomiendo. El serum de ácido hialurónico, a ver, hay un montonazo de productos aquí en España, es verdad que es muy económico, 5 euros, 30 mililitros, pero que no es un producto, si es por rellenar un poco lo que es el pedido, vale, de acuerdo, pero yo tampoco, hay productos que me parecen más interesantes. Los parches de hidrogel, yo soy muy fan, 18 dólares. Yo creo que en cosmética coreana lo vamos a encontrar un poquito más barato. Es cierto que es de cafeína, no sé si el porcentaje de cafeína que tendrá, a ver si lo pone la empresa en los ingredientes o algo. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que les crea un poquito de reacción. Si estás embarazada, olvídate, ni se te ocurra utilizarlo. Van 60 parches que son para 30 días y la cafeína es calmante y sobre todo, sí, sobre todo es calmante. Pero según qué tipo de porcentajes puede irritar un poco. Entonces, si tú no tienes problemas con la cafeína, yo por ejemplo no tengo ningún problema con la cafeína, lo podría utilizar. Este serum de niacinamida sí que lo recomiendo. Cuesta tan solo 6 dólares, 5 euros, estaría genial. Aquí ellos tienen un esfoliante que por lo que he visto antes está basado en ácido láctico, ácido salicílico y poco más. Entonces, yo creo que esto sería un tónico para piel, ya sabéis que yo no controlo muy bien el tema del inglés. Y yo esto lo recomiendo para una piel grasa, una piel que quiera controlar el exceso de sebo. Si no es tu caso, vamos que no. En cambio, está este esfoliante que es en polvo, que a mí los esfoliantes en polvo sí me gustan. ¿Cuánto contienes? Contiene 60 gramos, pero si es un esfoliante os puede durar bastante. En fin, el contorno de ojos sí, para mí es uno de los mejores productos de la marca. Aquí hay un serum que dice que ilumina el rostro, que tiene arbutina y ácido hialurónico. Bueno, a ver, yo este producto no lo he probado, la arbutina me encanta. El ácido hialurónico prácticamente lo suelen tener todos los cosméticos. Entonces, bueno, habría que ver qué porcentaje tiene de arbutina, pero que no sé si lo pondrá aquí o no lo pondrá. Y sirve para el tema de las manchas. Entonces, bueno, sí, puede ser interesante para rellenar. Este producto sí, sí que os lo recomiendo. No por el hecho de que lo haya probado, sino porque a mí me encantan los bálsamos en aceite. Tenéis dos tamaños. Este, y he visto abajo que hay un tamaño que es más pequeño, que cuesta como la mitad, a 7 dólares. Contiene 75 gramos. Tampoco es mucho, pero si con poco producto retira bien, genial. El tema de los aceites, yo, a ver, yo no es por nada, pero es que en aceites tenemos un montón en España. Entonces, ¿para qué queréis comprar aceites? Pues, yo no me iría nunca a esta página a comprar aceites, a no ser de que lo necesitéis o esté agotado en las tiendas. El primer, bueno, yo de primer, es que es un, a mí precisamente me enviaron este producto y yo ni me dedico al mundo del maquillaje ni nada. Entonces, yo, ¿para qué quiero un primer? Lo tengo ahí sin abrir, que lo voy a regalar en un próximo sorteo. O sea, que imaginaros, este por ejemplo, el limpiador facial, sí que os lo recomiendo. Aparte, me encanta porque parece como la pulpa de aloe vera y sí. Los jabones sólidos, me pasa tres cuartos de lo mismo. Yo no recomiendo jabones sólidos. Y más, en España tenemos un montón. A lo mejor es una pasada, es una maravilla. No me suele llamar mucho la atención lo que es jabón sólido. Me iría claramente a por este. Y más por el precio, aunque estos suelen durar más. Vitamina C en polvo. Igual, o sea, ¿qué vas a hacer con la vitamina C en polvo? Tienes que medir muy bien la cantidad, etcétera. Y con todos los productos que tenemos de vitamina C, o sea, podría decir un montonazo de cosméticos con vitamina C que funcionan muy bien. Y sin ir más lejos, Mercadona tiene los viales. El aceite de rosa mosqueta igual. Yo para qué quiero aceite de rosa mosqueta. Y encima es que creo que tiene muy poquito. No sé si tiene como... ¿Cuánto tienes? Aunque la rosa mosqueta es cara. ¿Eh? Os lo digo para que lo sepáis. 13 mililitros. ¿Qué va? No hago por comprarlo. Igual que tampoco haría por comprar el aceite de escualano. Es que aceite de escualano es cierto que es puro, pero tampoco haría. Este creo que es un tamaño que es más grande de ácido hialurónico. Este sí es interesante. Yo esto sí que haría por comprarlo. El de los péptidos. El serum de péptidos. Para piel madura me parece muy bueno. Aquí tienen ellos una especie de borla que es para desmaquillar. 5 dólares, unos 4 euros, 3 euros y mucho. Aquí ya depende de cada uno. El tónico lo tenéis en dos formatos. Uno que es más grande, este que es más pequeño. Esto me ha llamado la atención. Dicen que es una bandeja para dejar el jabón que de alguna forma no coja bacterias y tal. No sé, me resulta curioso. Si queréis rellenarlo, la compra. Aquí tenéis el formato que es más pequeño y también un limpiador facial en sólido que no me llama la atención. Y el primer formato de viaje que tampoco me llama la atención. Y bueno, esto de aquí que... Yo que sé, es que estos productos... Si voy a comprarme cosas de la marca, quiero que sean cosas que me cueste o que estén agotadas de otras marcas. O que sea un producto que yo sepa que es muy bueno. Yo no haría por comprarlo. Pero vamos, que con lo que os he dicho, directamente, simplemente, con este producto, el contorno de ojos, el serum de niacinamida, y ya en el caso del tema de las manchas, si necesitas un esfoliante, el gel limpiador facial, os da. Os da para comprarlo y son productos que merecen la pena. Por el resto, pues como que no. Ya os digo que es una marca, una empresa que no... Estos productos son muy económicos. Entonces, esto es lo que yo creo o lo que yo haría por comprar. Espero de todo corazón que os haya gustado el vídeo. Si queréis de alguna otra empresa que haga lo mismo, me lo podéis decir. Lo puedo hacer si queréis incluso en mi canal principal. Y nada, espero de todo corazón que tengáis un feliz día. Os mando muchos besos, muchos abrazos. Y como siempre digo en todos estos vídeos, si Dios quiere y no pasa nada, pues que nos veremos. Pues que nos veremos. A ver, soy extremeña, pero como digo yo, apadrinada aquí en la región de Murcia. Y el murciano me tiene que salir. Eso es obligatorio. Nada, que os mando un beso muy grande y que si Dios quiere y no pasa nada, nos veremos el jueves en este canal. Voy a grabar ahora un vídeo. Os mando un beso muy grande y feliz día a todos.